qué haces baby no alcanzas chicas fuimos a la iglesia pero no le pudimos tomar una foto a gaby todavía pero la vestí de el traje típico no le quiero decir indita porque pues soy mexicana igual es hoy indita pero el traje típico ten ten y como no tiene pelo le compré su trenza falsa quien es esa bebé qué bonita bebé y tu traje está hermoso sus guarachitos y es my love ok toma los pétalos ahora los aquí y estamos esperando a mi esposo que fue a hacer un mandado y me alasí el pelo chicas siento que me lo estoy como se dice maltratando mucho miren vean si se ven un poquito las como las no tengo tanta ursuela pero sí siento que se ve un poco maltratado y lo tengo ya le estoy haciendo la competencia reponso soy la reponso morena o soy la pocahontas porque ya lo tengo súper largo pero a me lo quiero aportar empezando terminando este mes empezando el año porque empieza con un nuevo look pero todavía no me atrevo cortarme lo cortito no me da miedo chica ya vive y pues si puedo chica les sigo grabando algo más de lo que vamos a hacer y gracias por ver mis vídeos y les estoy subiendo blogs espero que los vean que los compartan que me regalen su like y claro comenta y pues inscríbete ya saben lo mismo y de verdad que les agradezco chicas por la todas aquellas que ven mis blogs lo estoy haciendo tratando ser menos de 10 minutos o 10 minutos a veces que darles una vez que la lengua y de 10 minutos a veces que me va la lengua y compro y me lo hago más de 10 minutos y ¡Oh, Gabi! ¿Cuál quieres? ¿Tú solo puedes tener una? ¿Cuál quieres? ¡Ten, ten! No te acostumbran a eso como eso, tengo dos cosas, una en cada cabeza. Espera, ¿está permitido comer una? Sí. Bien, dicen que cuando tus niños están en silencio porque algo están haciendo. Eh, mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Gabi! ¡Gabi! ¡Look at me! ¡Gabi! ¿Qué hiciste? ¿Te quisiste pintar como mami? ¿O quisiste pintarte como papi? Bueno, papi no se pinta, pero parecen las barbas. ¡Ni barbas tiene papi! ¿Pueden creer? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estaba Gabi! ¡Ah, ah! ¿Por qué, baby? ¡Ah, mírame! ¡Mírame aquí! ¡Gabilandia! ¡Gabilandia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 No me gusta Y eso es lo que hago Y bueno chicas, ya llevo 5 minutos hablando Nos vemos